...y a robar esa pelota con Ramón Morales, eh, y la está ganando y se mete al área y pide de Piño, le queda de Piño, tijera, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Venga de Piño, gol con causa, queda para la fotografía esta estampa futbolera, desde cómo robó el balón Juan Pablo García, hasta este servicio y la forma como la prende de Piño, Osvaldo mejor se ríe y acepta lo que hasta el momento es la victoria rojinegra Juan Pablo Romero. Así es, porque estamos ya en la recta final del partido, ¡qué gran gol de los rojinegros del Atlas! Un Guadalajara que estaba echado al frente, que tenía prácticamente a todos...